¿Y con qué con la barra espaciadora? Computadores para Educar ha entendido la importancia de generar nuevas prácticas en la educación que conlleven al desarrollo de competencias básicas, científicas y tecnológicas a partir del aprovechamiento de residuos electrónicos. Por ello, implementó la estrategia de robótica educativa ambiental en sedes beneficiadas. Consiste en el aprovechamiento de residuos electrónicos que provienen de los equipos que entran en desuso. Para facilitar el aprendizaje en las aulas educativas. Por esto, las sedes beneficiadas reciben el acompañamiento pedagógico de Computadores para Educar, además de seis kits de robótica y una herramienta esencial, la EDERA. Es un puente de comunicación entre los proyectos que nosotros hacemos, nuestros kits y el computador. El hexápodo es uno de los artefactos que se entrega a las escuelas para enseñar de manera didáctica materias como matemáticas o física. Es un mecanismo que convierte los movimientos circulares en movimientos de desplazamiento. Para construir el hexápodo, solo se necesitan algunas partes de los computadores que los colombianos han donado a computadores para educar. Mouse, cables de mouse, de teclados, unidades de CD, que son muy importantes. Estas partes son acondicionadas para que los niños de las escuelas públicas de Colombia puedan armar y desarmar con facilidad los kits que se construyen en el cenare. En esta función cortamos todas las partes necesarias para nuestro kit robótico. Esta en especial es para los pies del hexápodo. Después de tener las partes lijadas, lo que hacemos es ensamblar las partes y quedaría de la siguiente manera, así. Vamos a proceder a colocar nuestros respectivos ángulos y quedaría de esta manera. Teniendo esto, pasamos inmediatamente a colocar nuestras patas que hicimos en el primer momento. De las unidades de CD, encontramos este tornillo y este sería como el E. Se meten las tres patas hacia el piñón para que tenga su movimiento rotatorio. Y nos quedaría un hexápodo de esa condición. Por último, nos faltaría colocar el cable, que es soldar el cable de mouse, asociarlo al motor e ir a probarlo. El uso responsable y creativo de los residuos electrónicos es una alternativa para formar con el ejemplo en la vida escolar y el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal!